¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos por fin al Virtua Striker 4, el último Virtua Striker de la saga, en el cual ya tenía ganas de probarlo y por supuesto compartir con todos vosotros. Así que bueno chavales, deciros antes de nada que voy a jugar con un Stick Arcade, claro que sí, porque este juego lo tengo que jugar con un Stick Arcade, como si estuviera en salón recreativo. Así que bueno, vamos al lío, ahora sí, ahí estáis viendo el Virtua Striker 4, vean forcejos y todo, gráficamente súper avanzado para su época, chavales, como toda la saga Virtua Striker, y es que tiene que volver esta saga, Virtua Striker 5, para Play 5, Xbox Series y PC, se come al FIFA, al PES y al UEFL y todo esto. Venga vamos a darle, vale, entonces, bueno ahí tenemos la selección de equipos, vale, ay, ay que tengo tiempo, que tengo tiempo, 13 segundos, bueno pues si estáis viendo voy a jugar pues Francia, Alemania, Alemania mismo, me quedan 4 segundos chavales, madre mía por favor, bueno, esto ya empieza eh, rapidito, 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 ahí está. Y el viaje gráficamente, súper guapo, me recuerda mucho, me recuerda mucho al World Fantasista de la Play 2, eh. Contra Holanda, partido complicado, madre mía, cómo empieza la fiesta, ¿no? Ahí está. Venga, va, ¿estamos preparados señores? Pues claro que sí, estamos preparados. Vamos al lío. Tenga usted. Que usted... Mira cuánto detalle, eh, fijaos ahí. Oh, qué buena. Vale. Ojo, qué buena. Vamos, vamos. Eh, centramos. Aquí era, ¿no? Sí. Mira, mira, mira. Mira. Oh, el latío. Qué buena, eh, ya. Una vez. Ojo, centro de nuevo. Oh, imposible meter un gol. Vamos a centrar, ¿no? Es con, mira. Qué guapa es tirar al portero, eh. Y mira, ahí está, ¿está buena? ¿Está buena? Ah, uy. ¿Dónde está el lado? ¿Qué tal? ¿Qué tal crédito? Le he dado a lo de crédito. Vale, caballo. ¡Corre, corre, corre! Vamos, que te pesa el culito. Venga, van arriba ahí. Ahí está. Ahí está. Se ha pasado a surfer. Cuidado. Venga, va. Recobramos bola. ¡Ay! Bien. Vale. Madre mía, qué complicado. Mira, va a andar de nuevo. Pero vamos a chutar. ¡Oh! ¡Chutamos! Ay, qué guapo, eh. Ya. Espectacular. Vamos a dar aquí. Ahí está. Te ha flipado un poco, surfer ahí, eh. Mano nuestro. ¡Chutamos! ¿Dónde vas chutando desde ahí, flipado? Chavales, dejadme en los comentarios si jugasteis a este Virtua Striker 4. Y ahora que lo... ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Chutamos! ¡No! Es imposible meter un gol, tío. Es imposible. Bueno, lo que os iba a comentar. Ahora que he jugado a todos. Bueno, la verdad es que... Están todos guapos, tío. Todos son guapísimos. Esta saga me encanta. ¡Me asustamos! ¡Ahí está! Ya, disparos molan mucho, eh. Bueno, pues eso. Lo que os comentaba. Yo los he jugado a todos y... A ver, todos son guapísimos. Me pasa que el 2 destacó muchísimo por aquel entonces, eh. Y este, pues, como estáis viendo, la cámara es más lejana. Y está bien, eh. Nada, nada, nada. Ese pase malo ahí. Pasado al final... Nada, cuatro animaciones contadas, ¿no? Al final es un juego arcade, pero bueno, está bastante... Bastante chulo. Venga, vamos a darle. ¡Segundo tiempo! Bueno, vamos a ver. Partido complicado encima contra Holanda. Es que... ¡Joder! Vale. Lo que sí que veo es que la pelota es más pequeña de lo normal, tío. Vamos ahí a centrar. Otra vez. Este tiene que ser gol. Que no, tío, que no. Déjate de centro, surfer, que parece que estás jugando ahí al pez. Vale. Vale. No, 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 no. No se puede hacer esos pases ahí. Vamos. ¡Uy, lo me lo he cargado! ¿Dónde vas? Tarjeta roja. Pero no viene nadie ahí. ¿Dónde me vas? Flipao. Pero que me cuentas. Tenga usted. Vale. Lo que me encanta es... A nivel de detalle... Fijaos el césped ahí degastado y todo. Es que de los juegos de ahora. Madre mía. Lo he dicho mil veces. Cuando se mimaban los juegos de fútbol, chavales. Eh, eso también es roja, eh. ¡Y puta amarilla! ¡Albito comprado! ¡Chorizo! ¡Venga, venga! ¡Ay, qué chulada eso, eh! Venga, va. ¡Esto así! ¡Mételo, surfer! ¡Fum! ¡Golazo! ¡Edole me definición! ¡Golvani! ¡Qué buena esa bebia! ¡Ay, qué guapo! Me encanta la portería, eh. ¡Ja! ¡Espectacular! ¡52 segundos! Vale. Vamos. Bien. ¡Sutamos! ¡Mira! Es que los disparos son buenísimos. Me encanta, eh, chavales. Me encanta, de verdad. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Un disparo! ¡Y mira! ¡Fua! La física del balón está muy guapa, eh. Y está bastante chula. Bueno, pues vamos a ganar el partido. ¡Je, je, je! Bueno, eso espero. Queda... Queda tiempo aún, eh. Cuidado. Bien, recuperamos. Vamos a ver. Vamos a continuar. Mira ahí. Sí, señor. Sí, señor. Paramos. Continuamos. Podemos chutar. ¡Chutamos! Nada. Ese disparo bastante, bastante rancio. Bueno, pues acaba el partido, chavales. Y lo ganamos. Ahí está. Sí, sí. ¡Uy! Espérate, espérate. Un chute quedó aquí. ¡Fuuu! Me encanta, tío. ¡Cómo disfruto! Time out. Bueno, pues ganamos el partido. Sí, señor, chavales. Ahí está. ¡Guau, qué guapo! Es que los disparos están muy guapos de este juego. ¡Qué grande! Bueno, chavales. Pues la verdad es que me apetece muchísimo compartir con vosotros un... Mira, gráficamente muy guapo. Un vídeo de Virtua Striker 4 que ya tocaba, claro que sí. Y bueno, la verdad que es muy chulo, tío. Es que todos los Virtua Striker están muy guapos. A ver, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el 2, ¿vale? Porque me impactó y estaba muy guapo y tenía cositas muy interesantes. Pero este 4 está muy guapo y la verdad que me gusta la cámara que han puesto más lejana. Todo demás, pues bueno, es lo mismo. Es como el 3, pero bueno, con la cámara más lejana. Y bueno, a nivel gráfico espectacular. Bueno, qué decir de la saga Virtua Striker, que no sepáis. Muy chula. Me gustaría que volviera, ¿eh? La verdad que estaría bien. Porque nada más que vemos UFL, Goals, Total Football. Todos los juegos son iguales, con cartitas. Esto sería espectacular, claro que sí. Así como chavales, bueno, hasta aquí este vídeo. Que me apetecía mucho compartir con todos vosotros. Por fin tengo la saga Virtua Striker aquí en el canal. ¿Vale? Así que, pues nada, dejadme en los comentarios si os gustó este juego. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo en el canal. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!